Con Manolo y Carmen, que nos llamamos desde Cádiz. Y me paro a hacer una visita porque me ayudaron, nos pilló en Córdoba y... y vamos a ir a hacer una visita. Porque mañana siempre creo yo y quiero yo y me voy a llamar a una persona, y me voy a llamar a una casa. Sí. Pero nos vamos a hacer una vez. ¡Qué quiero, qué quiero! Y... ellos tienen reunión para que me voy a ir a hacer una casa. Porque no, 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 no. Yo me sentaré donde se me voy a hacer una casa. Y me voy a llamar a la casa. No, 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 no. Pero... yo no creo. Sí, claro. Yo no creo. Yo no creo. Y ahora que digo, yo me voy. Yo me siento aquí, que me aburro. Me voy a dar vueltas. Que hay quien está por aquí, me voy a dar vueltas. Y algunas de las mujeres... van a hacer una persona acá en la caquilla. Y ahora que no le dan la caquilla. Y ahora que no se me hagan la caquilla.